Hola amigos de HogarTV, mi nombre es Yonimo, vengo con el grupo de colombaristas y hoy vamos a hacer una bebida fría con una infusión de café a partir de la Chemex. Bien, pues vamos a empezar a hacer nuestra preparación, necesitamos pues una Chemex, aunque ya lo teníamos predispuesto. Este es un método de infusión especial para el café, como podemos ver hay un filtro de papel, el cual tenemos que hacerle un doblez especial para poder pues empezar e iniciar a hacer nuestra preparación. Es muy sencillo, lo primero, acá tenemos pues una hojita, estos filtros los encuentran en los almacenes de cadena y la Chemex puede ser reemplazada por una jarra que tenga la forma pues cónica en caso tal de que no la tengan en casa. Iniciamos doblando el filtro, esta parte circular del filtro la vamos a doblar hacia adentro, luego vamos a hacerle un doblez por la mitad, cosa que quede el triángulo y que nuestro círculo que doblamos primeramente nos quede por fuera, luego le hacemos un segundo doblez de tal manera que nos quede un triángulo y ya tenemos nuestra primera parte para empezar nuestra Chemex. Aquí hay una punta que sale de ella en su diseño, entonces la parte más gruesa de nuestro filtro donde están todos los dobleces la vamos a dejar mirando aquí al pico. Y listo, esa es nuestra primera parte para iniciar nuestro proceso de filtrado. Tenemos un café de biotá, altura 1700, viene con notas muy achocolatadas, un café muy bueno, excelso de Colombia, somos el país número uno en café suavez del mundo, entonces vamos a aprovechar el buen café que tenemos aquí en Colombia y en biotá, Cundinamarca. Agua caliente y iniciamos. Primeramente vamos a limpiar nuestro filtro para quitar todos los sabores de papel que puedan haber en él. El café es un grano adsórbico, por lo tanto él toma todos los olores o sabores que estén a su alrededor y esto es lo que no queremos que quede en la taza, ¿verdad? Además que después de que limpiamos nuestro filtro de papel también estamos dando un choque térmico a nuestra Chemex para que el café no se maltrate tanto y al mismo tiempo limpiamos nuestra taza. Vamos a sacar esos residuos de papel. Aquí vamos a hacer un accidente, vamos a retirar un momento nuestro filtro para poder colocar el hielo en nuestra Chemex, puesto que esto que vamos a hacer es una bebida fría. Tenemos nuestro shaker, retiramos todos los residuos de agua que puedan haber antes de colocar el hielo y luego pues lo vamos a colocar con suavidad. Podemos hacerlo de esa manera o podemos utilizar nuestro embudo que permite que ingrese el hielo con más suavidad. Tenemos cubos gruesos. Esto también permite que no maltratemos tanto nuestra Chemex, ¿sí? Aunque esto está muy grueso, bueno, vamos a hacer una cortura acá. Perfecto. Ya tenemos nuestro hielo. Vamos a colocar nuestro zumo de naranja. Homogenizamos un poco. Luego vamos a nuevamente a colocar nuestro filtro de papel. Recuerden que la parte más gruesa va en el pico. Y vamos a humectar otro poco para sellar las paredes de la Chemex y que no se nos vaya a escapar fugas de aire cuando coloquemos nuestro café. Perfecto. Empezamos con nuestro café de biota. Lo vamos a invertir. El embudo es muy práctico, nos ayuda a que no se salgan los residuos de café por algún lado y que no tengamos muchos regueros. Y empezamos con nuestra infusión. Vamos a prender nuestras, taramos de tal manera de que quede en ceros y vamos a utilizar unos ratios de café, pues depende. Para la casa sería por cada cucharadita de café una taza normal de tinto, digámoslo así, como lo llamamos los colombianos. Entonces, para cucharadita de café una taza, en este caso lo que vamos a hacer, utilizamos 24 gramos de café, entonces vamos a colocar 240 centímetros cúbicos de agua. Y vamos a hacer una pre-infusión. Los baristas a esto le decimos bloom, que es colocar el doble de la cantidad de agua por la cantidad de café inicial para que el café pueda respirar. Y vamos a esperar 36 segundos para que él empiece a mostrarnos todos sus atributos aromáticos. Todas estas aromas que él cogió de su variedad, en este caso estamos manejando una variedad Castillo. Les reitero que estamos haciéndolo a una altura de 1700, que es una altura ideal para sembrar café de especialidad. Y este café viene del municipio de Biotá, en Cundinamarca. Bien, la cámara ya puede ir enfocando. Aplicamos una molienda media gruesa. Y pues en la cantidad de agua total, para nuestra infusión, tienen que ser los 220. Abajo pues estamos sumando la cantidad de agua ya para contacto con el café. No hay que restarle en este caso, porque la cantidad de inyección de agua que le aplicamos al café es la que necesitamos para que él nos dé esos atributos. Y que choque con el zumo de mandarina. Más o menos tardamos 4 minutos en una infusión con Chemex, ¿sí? Para otros métodos, pues varía dependiendo de la molienda que se les aplique, dependiendo del café, su genética. Así podemos notar, pues, qué atributos queremos sacar de cada café, de dónde viene, qué tipo de planta es. Y pues para ello, los baristas siempre escogemos, dependiendo del café, un método distinto, porque queremos darle esos atributos, pues, a las personas que lo quieren probar. Atributos distintos, dependiendo cómo les gusta el café. Hay gente que nos gusta el café intenso, a otros les gusta más bien medio, y a otros les gusta muy suave. Este método es para esas personas, para quien les gusta el café suave, porque es un café muy aromático, ¿sí? El diseño de la Chemex permite que todas esas salomas no salgan. De hecho, ella ganó premio a un mejor diseño. Y está en un museo de Francia. Aquí, como podemos ver, ya tenemos nuestra bebida. Vamos a homogenizar un poco más. Y mientras ella reposa su choque térmico, si tenemos una bebida fría, nos queremos refrescar, vamos a hacer los garnish para decorar nuestra taza. Sí, garnish es, podemos decir que ya lo que hay dentro de la taza cuando vamos a decorar, en algunos cócteles podemos ver como las cerezas o el limón, ¿sí? En este caso vamos a utilizar como garnish mandarinas. Entonces vamos a hacer acá unos twists de mandarina para decorar nuestro vaso, y a la vez lo hacemos arriba del vaso, para que ese líquido que sale de la cáscara lo aromatice, y para que lo primero que nosotros probemos cuando llevemos el vaso a la boca, sea ese cítrico de la cáscara. ¿Sí? Bien, tenemos nuestro twist. Para los que lo quieren ver, es un twist de mandarina, de cáscara de mandarina. Vamos a servir nuestra Kemex. Si la queremos más fría, podemos agregar un poco más de hielo, y colocamos nuestro twist de mandarina para decorar nuestro vaso. Y ya está. Vamos a traer un poco de hielo para decorar nuestra taza. Y listo. Tenemos nuestra bebida. Pues aquí utilizamos media cáscara, medio garnish de naranja, ¿sí? De mandarina. Y acá tenemos pues nuestros twist de mandarina, podemos decorarla como quieran. Esto hace que la bebida sea un poquito más atractiva y más refrescante. O también a veces podemos utilizar garnish en el centro de la copa. Simplemente lo colocamos. Puede ser así o también puede ser así. Son distintas preparaciones, distintas formas de mostrar nuestra bebida. Todo lo que influye pues en que se vea bonita, en que se vea atractiva, y en que todo el mundo pues le den ganas de tomársela, ¿verdad? Bueno, amigos de Hogar TV, les recuerdo los ingredientes. Tenemos nuestro café de biota infusionado en nuestra Kemex. Colocamos el zumo de mandarina con hielo y podemos decorar de esta manera. Con twist de naranja, naranja flotante o garnish de cáscara de naranja. Nos pueden seguir en Colombaristas, en Facebook, en Instagram. Mi nombre es Yonimo y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.